Bastante compleja es la situación que se vive en la vía del municipio de Villarrica, al norte del departamento del Cauca, por los múltiples intentos de hurto que se han registrado en la vía panamericana y a través de redes sociales se ha conocido la siguiente denuncia ciudadana. Ante esto, la comunidad y las personas que se movilizan por este sector han solicitado la presencia de autoridades para que puedan ejercer un control, al igual que implementar planes y estrategias de movilidad segura que permita garantizar el paso de los ciudadanos.